Música Vicegobernador, estamos hoy justo en el cierre de Derecho al Verano, ¿cuál es el balance que pueden hacer de este programa? Bueno, antes que nada felicitar a todos los ministerios, agencias, todas las áreas que han trabajado intensamente en estos meses de verano para darle a la gente las posibilidades de recreación, cultura. Bueno, hemos estado recorriendo y que ustedes nos han acompañado también en las escuelas de vacaciones para los chicos, ¿no? Que fueron más de 10.000 niños de toda nuestra provincia que han podido disfrutar de vacaciones en condiciones espectaculares, cubriendo la provincia con todos los costos. Más de 5.000 adultos que han sido llevados a eventos de recreación, de cultura. Lo que se ha hecho en las escuelas también de Córdoba Capital, casi 8.000 niños que han tenido la posibilidad de disfrutar escuelas de verano, ¿no? Haciendo actividades en las escuelas, yendo a aprender natación. Bueno, me parece que el Derecho al Verano ha sido un gran programa, un programa que hay que seguir repitiéndolo, porque le ha dado las posibilidades a muchos niños, jóvenes, adolescentes y familias de disfrutar de espectáculos como este en distintos barrios y en distintos lugares de la provincia, que si no hubiera estado la provincia, que si no hubiera estado el corazón solidario de todos los cordobeses, no hubieran tenido la posibilidad de vivir el verano de esta manera. Si medimos lo cuantitativo de la cantidad de barrios y pueblos del interior que se realizó, creo que la convocatoria y el espíritu que genera este Derecho al Verano, bueno, habla por sí solo de que es un éxito. El balance es más que positivo, realmente es un programa que al vecino le ha gustado muchísimo, por suerte ha tenido muy buena aceptación, gran cantidad de público, de familia se ha acercado, que ha brindado sus frutos, porque el programa ha sido un éxito, así bueno, contentos porque haya sido aceptado por los vecinos esta propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba, que es trasladar al vecino un momento agradable, con buena música, con sorteos, con premios, para aquellos que por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, no han podido salir de vacaciones y todos tenemos Derecho al Verano, así que la verdad que feliz. ¿Y cómo ves a las familias contentas, a las familias cantando, bailando, divirtiéndose, participándose por un sorteo, yéndose contentas con los premios? Creo que eso es lo mejor de todo. En el 2008, cuando era secretario de Dirección Social de la provincia, recuerdo que el gobernador de Chiaretti dijo, tenemos que darle un derecho al verano a los chicos y a todas las familias, y este es el resultado de esa gran decisión y esa gran política pública. Así que, feliz, y los felicito a todos por este presente y por este hermoso, digamos, encuentro familiar. ¡Suscríbete al verano a los chicos y a todas las familias! Así, como estudiando el verano, con toda esa riqueza cultural, está muy interesante. ¡Suscríbete al verano a los chicos y a todas las familias! ¡Suscríbete al verano a los chicos y a todas las familias!